Y yo ahora, vengo a contarles la historia de las parejas La que bailaba con Polo, le dice el patagán Baila, que bailaba con Juan, le dice en cara de... Nacho, le dice en cara de cacho La que bailaba con Toño, le dice en cara de... Nadie de moño, la que iba con Fortunato Le dice en cara de gato, la que andaba con Ramón Le dice en cara de camión, la que andaba con Miguel Le dice en cara de Miguel La que andaba con el culo, le dice en cara de culo Culebra, Cacabelli, Culebra, Cacabelli Claro, claro, claro Don Walter López es el representante de Don Aniceto Venimos haciendo desde hace unos par de años Siguiendo a este hombre, por Latinoamérica Y nos costaba estar con él, ¿verdad? Porque está bien contratado, pues, en toda Latinoamérica Sobre todo en México y Estados Unidos Y en el sabor me di cuenta que tenía una gira por diciembre Y nos contactamos con las personas adecuadas Y gracias a Dios, pues ya tenemos a este señor, ¿verdad? A traer alegría a Honduras Claro, claro Porque eso es lo que representa a Don Aniceto Molina, esa alegría Es el carácter de nuestro pueblo Francamente, su música con esa picardía Que tiene doble sentido, pero no vulgar Es un doble sentido adulto, que lo entendemos Cuando ya estamos grandes Porque yo de niño la cantaba Mi abuela y mi hermana se llamaban Josefina Y yo les cantaba esa canción a mi hermana cuando la quería molestar No sé qué quería darle a entender Pero a uno de niño siempre se le ocurren esas cosas Y lo tengo en mi mente Y así lo tenemos en la mente todos nosotros, ¿verdad, los hondureños? Extrañamente este señor es la primera vez que está aquí Porque extraño porque sus éxitos han vencido desde que yo tengo uso de razón, pues Así es Y la casualidad y la bendición es que como empresario Pues me tocó, pues, esta oportunidad Y aquí tenemos a Don Aniceto Por primera vez en Honduras Oye, la verdad es que para mí es un gusto estar aquí Conocer este país que tanto tiempo tenía ganas de conocerlo, ¿no? Pero se llegaba que Banda Blanca Estaban un tiempo hablando Como ahí alternábamos muchas veces Ellos querían que vinieramos y cuadramos fecha Pero cuando ellos me hablaban de la fecha Yo estaba ocupado Y cuando yo estaba desocupado Ya la fecha ellos no la tenían También Mario Cotto, representante de todos los grupos hondureños También quería hacer el baile Luego una persona de Nicaragua Que estuve en Nicaragua Iban a hacer con este para acá Y hablaron en mi gira que tenía en Nicaragua Tampoco se pudo Pero sí había interés de mucha gente que yo viniera Y pues a mí, para mí, era el gusto más grande también de venir a Honduras Porque son cuatro países centroamericanos Los que he visitado siempre con la música Con este el cuarto Pero tenía el tercero Hasta el tercero Me faltaba Honduras que era el cuarto Y ahora sí puedo morir feliz mañana No, pero no deja eso No deja eso No deja eso Sí, es un gusto grandísimo Va a pasar las navidades aquí en el país Así es Con los progreseños No teníamos programado ese día hacer un concierto La verdad es que lo queríamos pasar en familia Pero un líder empresarial del progreso me llamó Exigiéndome a don Aniceto Y le digo, pues no tengo fechas Invéntate una Pues mire Solo tengo la navidad Pues mírame Te pongo el canal de televisión en la orden Te pongo, me dice Todos los medios Y te damos el lugar Y me llaman eso Pilo Tejeda Ya me dijo el amigo Me dice que está Aniceto Me exigieron que lo llevara progreso Así que vamos a pasar la navidad Con los progreseños El pueblo progreso tiene algo especial para don Aniceto ¿Verdad? Los progreseños son Aniceto Según me han dicho No sé si será algo malo O sea, la verdad Bueno, a ver, verdad Estamos en una gran deuda Porque este señor viene Y quiere probar las baleadas Pero no hemos tenido la oportunidad Las baleadas, sí, señor Llegó de mediodía Y la baleada es una comida de desayuno O de cena Entonces lo queremos llevar allá a San Pedro Al mercado de Guamilito ¿Y los tamales ya los probó? Pero ya los vamos a probar hoy mismo Porque ya tenemos jamás No, porque es que hemos llegado Y ha sido En un hotel donde Por ahí, por esa área No me consigue Pero él dice que es mejor llevarme Una área típica Típica Sí, el mercado de Guamilito Después del concierto de San Pedro Sula Salió del país No, no, no Se quedó aquí Así es Pero tenemos el viaje hoy Y ayer Él descansó Porque tuvo Un sábado fuerte Sí, es que allá Tocamos en El Salvador Viernes Tocamos Sí, viernes, sábado Y venimos el domingo aquí O sea, salimos de allá Sin dormir Y sin nada Llegamos a tocar en la noche Acá a San Pedro Y descansamos Hasta las 12 del día Y ahí salimos para acá Anoche A Tegucigalpa Y aquí ha amanecido Y ya con otro Con otro ambiente Frente a frente Mire que ningún programa Ha despertado tanto público Al interno Y aquí estamos Frente a frente Frente a frente Y agradeciéndole la invitación Que yo desde que llegué No saludé al pueblo El pueblo hondureño Pero es un gusto Estar aquí Frente a frente Y agradecerle al público Hondureño Por ese apoyo Que puedan darme Y mandarles un saludo De corazón Desearles una feliz navidad Un próspero año nuevo Que Dios les bendiga Y que esperemos Que este otro año Sea más placentero Que haya más dinero Más dinero que el que hay Miren que Don Aniceto Comenzó su carrera artística De los 12 años Al lado de su hermano Anastasio Molina Vive Sí, él vive Vive Anastasio Ya él se metió a evangélico Él es evangélico Exactamente ¿Y usted? Ya estoy ahí cerquita Lo voy siguiendo Yo bebía mucho Yo fumaba mucho Dejé todo Primero el trago Después No podía olvidar El cigarrillo Y hasta que Lucha aquí Allá y acá Llegué a El Salvador Visité una De la iglesia El tabernáculo De De Ahí en San Salvador Una iglesia Muy me invitar Fui Y ahí le pedí a Dios Que me quitar Que me quitara el vicio El cigarrillo Yo entré Y sentí de una vez Como una frescura A una brisa Que me caía Y me dio un sentimiento Y era Llorando y llorando Y llorando Bueno Salí de ahí Y oraron por mí Allá el pastor Y todo Cuando regresé al hotel Y ahí me sentí Un poco despejado Diez días O quince días Después Yo dormía Con mi casa De cigarrillo Al lado Y un día Me paré Y la miré Como si nunca Hubiera fumado Y gracias a Dios Eso Estoy aquí Tranquilamente Toda mi familia Es evangélica Yo soy El único Que estoy Por ahí Descarriado Pero ya voy Buscando el camino Cuando voy a Colombia Hago la Tengo una finca Allá Que cuando quieran Ir a Colombia Ahí la tienen A la orden Gracias Y ahí hago Pura campaña Evangélica En la finca Tengo una 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 Este Ayuda Para todo el pueblo Toda la gente Que del pueblo Todas las navidades Les doy regalos A los niños Todo el que se enferma Por ahí Le estoy dando Terreno A todo el pueblo Que no tiene Donde trabajar Ahí Le estoy dando Como quince hectáreas Para que ellos sean Maneje Tengo una fundación Que se llama Se llama Ama Internacional La Florida Que bien Y así Ya voy por ese camino Que bien Que bien Que bien Ese es suya La pollera colorada También grabación nuestra Y la pollera Y la pollera ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Es que solo me ensucian No es que ya no se pasa Al poliseo ¿Verdad? Bueno pues Ya lo tenemos cinco minutos Vamos a la última pausa comercial Y si me hace el favor Porque yo sé que no anda Con todos los instrumentos Sí, sí, claro Yo sé que no los anda Ya Una más completita Para concluir Y este es como El final de todo Para invitarlos Esta noche Al poliseo Un nacional de ingeniería Con todo y Jorgito Bailando Se le hace saber Al público Pues que Mi grupo Nosotros somos Trece elementos En tarima Montados Tengo salsofones Bombardinos Todo lo que es un grupo ¿No? Y por eso aquí Les debo pues Muchas cosas Que pudiera hacer Pero Solo uno no puede hacer Todas las cosas Pero nos conformamos Nos conformamos Con lo poco que nos dé O que nos ha dado Y que nos va a dar Ya al final del programa Después de la pausa Gracias Navidad Tiempo para compartir Para solidarizarnos Con nuestros hermanos Llevando una ración De alimento Que nos permita Ver una sonrisa En su rostro Navidad Tiempo para servir Al más necesitado Motivado Por el espíritu De solidaridad Que llevamos En nuestro interior Con aprecio y cariño Miguel Pastor Y familia Llegó el juguetón De Junza Distancia y emoción Llegó el juguetón De Junza Mucha diversión Mi muñeca ideal Quiero mi pinza andar Miles de juguetes Para jugar No puedo esperar El juguetón de Junza El juguetón de Junza Me llena de emoción El juguetón de Junza Es pura diversión Junza Los más grandes en juguetes Te garantizamos precios bajos Todos los días Llegaron las vajillas Para todos 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 1 Para mi Para toda la familia Junza la familia Son juegos Individuales De 5 piezas Que lucirán en tu casa Y te las puedes llevar Muy fácilmente Al comprar 120 lempiras Recibes un sticker Si pagas con tu tarjeta La colonia Doble sticker Y te las puedes llevar